Satisfechos que no contentos. Así se ha mostrado el Comité de Empresa de Ucorsa... ...después del acuerdo alcanzado anoche en extremis... ...con la gerencia de la empresa pública. En cualquier caso, la huelga que estaba prevista para hoy... ...se ha suspendido y los autobuses están circulando por las calles... ...y recogiendo a los pasajeros con total normalidad. Ha sido un acuerdo satisfactorio... ...no es para estar contentos pero sí satisfechos... ...hemos hecho todo una muestra de responsabilidad... ...hace una parte de la presidencia... ...como los representantes del Comité de Empresa. Pese a que no exigían una subida salarial... ...finalmente no verán reducida su jornada laboral... ...que, se quejan, llega a alcanzar las nueve horas... ...pero, a partir de las ocho y media, cobrarán las horas extra. Desde la Alcaldía han valorado muy positivamente... ...este principio de acuerdo. Sobre una reivindicación legítima... ...existe la posibilidad de llegar a acuerdos... ...se consiguió en el último momento... ...pero me parece que la escena y la imagen... ...con la que se levantó la ciudad de Córdoba... ...es mucho mejor fruto de ese acuerdo... ...que la que se podía haber levantado. En los próximos días, los trabajadores de Aucorsa... ...decidirán en asamblea si aceptan el acuerdo... ...alcanzado entre sindicatos y gerencia... ...y se dan, así, por concluidas las movilizaciones.